Intro Hola y bienvenidos a PixelFox Estamos de nuevo aquí en nuestra fantástica base Ciclo 52, un ciclo ya algo avanzado Y siento que aún nos falta avanzar más rápido Pero oigan, tengan un poco de paciencia en el aspecto de que bueno Hace tiempo que no lo jugaba así que estoy más lento que nunca Vamos a continuar con esta pequeña base La cual está yendo full ahorita ¿En qué está yendo full? Ah, cierto, mejorar nuestro sistema de energía Vamos a ver cómo va el sistema de ventilación aquí Incompleto Pero tal vez me conviene más que sea así Porque verán, aún no está conectado ¿Qué más tenemos? Perfecto, tenemos para investigar más, excelente Eso es para generar alimento Dicho, ¿qué es esto? Food Repotion A ver, a ver, a ver Provide refreshment for replicants on herbex They can incursate duplicants more Oh, bebidas Pues para crear bebidas para ellos Muy interesante Vamos a terminar la parte de comida ¿Ok? Que por lo menos la parte del menú ya esté bien terminada ¿Qué les parece eso? Wow, la comida se disparó 27.000 Nada mal De hecho, ahora que estamos bien de aire Bueno, 1.000 1.400 1.600 Y bajando el dióxido de carbono De hecho, ya estamos destruyendo el dióxido de carbono De este oxígeno Vamos a destruir esto ahorita Luego lo reconstruimos Ahora que estamos en esta bellísima posición ¿Qué les parece si contratamos un nuevo duplicante? Bien Me gusta la idea, ¿no? ¿A ustedes les gusta la idea? A mí me encanta la idea De hecho, podríamos empezar a generar nuevos cuartos aquí arriba Me gusta la idea De hecho ¿Qué efecto me da más? Es más positivo Decoración más 20 Vamos a hacer unas cuantas paredes de granito Para un hermoso cuarto ¿Qué les parece, chicos? Una pequeña ventila Y ahí podríamos empezar a tener nuestro nuevo rango de habitaciones Está bien, ¿no? A mí me gusta Te fox Este será tu nueva habitación pronto También queremos hacer esta fosa séptica Y esto ya está a punto de acabarse Miren esto Trabajando sin asfixiarse Dios mío Qué momento tan bello Sabía que este momento llegaría Ven, chicos Se los prometí Que la calidad de vida iba a mejorar drásticamente Y he aquí La situación Ok Miren Este cable que está aquí Me voy a atrever a hacer algo un poco más valiente Ok Vamos a destruir este Y Voy a esperar que terminen de construir mejor eso primero Cuando terminen de construirlo Me voy a aventar a romper este cable Ok En cualquier momento Muy pronto Nice Ya puedo No, me equivoqué No podía todavía Rayos El color blanco me confundió No importa Ya me lo acaban Ya me lo acaban Un par de cables más No, aplaudan No aplaudan No hace momento Así está mejor Está bien Esta máquina va a estar funcionando Y sirve para lo mismo Es el mismo sistema Ok Que contento Bien Vamos a poner una hermosa habitación aquí arriba Es más Ni siquiera va a estar pegada directamente a la pared Va a tener un pequeño espacio Eh Tenemos algo así como una mesita O algo por el estilo Sería fantástico Una escultura Una escultura Ah, pero no tengo nada que poner allá arriba ¿Qué más le podríamos poner? Una lámpara Siento que una lámpara es too much Miren Voy a guardar el espacio ahí Sí Un espacio Perdón Aquí Cortamos este Ponemos este Y una pequeña puertita Y ya luego te pondría algo más bonito ahí Tal vez una pintura ¿Saben? Ah, claro Es que pinturas Todavía no he descubierto todo lo de decoración Eso lo explica todo Bueno Allá va Ya entendieron el punto Esa va a ser las habitaciones Supongamos que la versión VIP Sin ser VIP Porque esto Por supuesto Ellos van a tener una habitación Mucho mejor que esto Se los prometo Prometo mucho Este Pero sí Van a tener algo Mucho mejor que eso Según yo te ve Tenemos hierbas Bueno, no sé qué pasó Pero ya aparecerán Sí Ya aparecerán Ya aparecerán Ah, bueno De hecho Aquí tenemos unas cuantas Podemos arrancar estas dos Y ya con eso Tendríamos dos nuevas macetas El agua aquí Está desapareciendo Qué desgracia Pero no pasa nada Es parte natural De esta vida Ya no vamos a Todo el exceso Siempre se va a mandar A generar más energía Y eso me encanta Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien De hecho Esta rueda La podría cambiar Aquí arriba Y especificar Que solo tiene que llegar O sea Que se detenga Cuando la batería Llega al 25% Pero que esta Se encarga Se encarga de rellenar Siempre la energía Al tope Me gusta esa idea Vamos a ver Cómo están los cables Aquí Sí, tal vez a lo mejor Porque ella va a intentar Porque ella va a intentar Generar toda la energía Inclusive de esta pila Y eso tal vez es mucho A ver Sorry Pero te voy a mover un poquito Voy a mandar a destruir Esta Voy a mandar a construir Una aquí arriba Energía 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 Aquí estás Nada mal Sorry por el agua Ah, ah, ah También tenemos otra cosa De hecho El próximo que venga Creo que lo vamos a mandar Para hacer Ranch Granjero Creo que es la forma De decir Granjero Lo vamos a mandar Como para cuidar Nuestro pequeño rancho De animales El cual Por supuesto Aún no tenemos Pero tendremos Este cuate de aquí Pronto No es que se convierta En comida Bueno, tal vez cuando sí Cuando muera Pero me refiero a que Va a ser nuestro proveedor De cabello O de elemento De tejido Ok Vamos a ver Cuanto sale Crear el para batidos Si, no Estamos aquí en comida Pareciera que nada Me pareció Un efecto raro aquí No sé Pudo haber sido Mi imaginación Wow Es grande Y tiene que entrar Algo ahí Bien Lo voy a construir Pero no estoy esperando Nada de él Ok Que quede claro eso No sé Ni siquiera Para qué sirve Aquí estoy Aquí estoy Tan tentado En la brilla Son 500 grados centígrados Ok 500 grados centígrados Voy a hacer Funcionar un motor Muy fácilmente Con 500 grados centígrados Y estamos en la zona De energía Maldita tentación ¿A dónde me va a llevar? ¿A dónde me va a llevar? Voy a requerir vapor También eso sí Que sea solo el vapor Y aquí tenemos Otro tipo de gases Podríamos construir Por acá Creo que vamos a ir Eliminando esto De poco a poco Ok Porque sí suena Muy viable Que aquí ponga Una fuente de energía Que se aproveche De ese vapor Por aquí todavía No hemos descubierto Nada Pero sé que descubriremos Más Bueno ahí hay uno Pero eso no es De lo que estoy hablando Ok Aquí abajo Por favor Un poco más De prioridad Seca y aire Yo seca y aire Aquí Miren A mí no me engañan Bueno tengan la oportunidad Please Ah y aprovechando Arte, arte, arte Arte Muy bien Toda esta parte Excelente Pero yo creo que podemos Sí Podemos avanzar Por aquí Es más Qué bonito es esto Gracias Un poco de distracción Y diversión Para todos ustedes Les vendría bien Ahora sí Veamos cómo funciona Esto Duplicant Weight Breaks Spring Joice Increase Duplicant Moral Calor 500 Wow Genera 500 DTU Fuerza Más 1 Temperatura Output Requiere Agua Y energía Y energía ¿Cuánta energía Dice que gasta? Vamos a ver Si ponemos esto De cable de energía Me va a tener que decir 120 Ni parece ser mucho ¿Cómo va a gastar tanta? ¿Cómo va a generar tanto calor? No sé No dijimos duplicante Pero veamos a ver Qué tenemos Sweet wearing Ok Es atlético Características Entrañas Entrañas de hierro Tiene alergias Anémico Tripas Irritables Bueno Tener vejiga Así es un conveniente Porque generamos más agua O sea que es excelente Culto Cocinar Limpieza Y un doctor Miren Pareciera que este Este va a ser Se va a llamar The end No es muy bonito Nombre para un doctor Yo lo sé El final Pero oye Ya tenemos un doctor Que además Es de vejiga De tripas irritables Eso quiere decir Mucho más baño Quiere decir Más agua gratis Si Ven Bienvenido a este mundo Ni te vayas Te vamos a dar Tu nueva profesión ¿Cuál es el mejor Para esto? Yo sé Podría ser muy buen Cocinero Miren Normalmente En muchos barcos Pirata El cocinero También era el doctor Así que 12 Ahí lo dejo caer ¿Qué les parece? Y le vamos a dar La cama de T.Fox Ok Y T.Fox Esa será tu nueva cama ¿Sale? Ahora Prioridades Eli Eli, 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 Eli Mi querida Eli Vamos a bajarle un poco A tu habilidad De cocina ¿Por qué? Porque ya llegó Alguien nuevo Tal vez vamos a tenerte Que poner en algo diferente De hecho T.Hope Tú eres el que tiene Ranching Ok O sea Para ser granjero Eli Eli, Eli ¿Dónde estás? Tú no tienes nada de eso Te vamos a bajar Tendrás todavía El de operación Pero también T.Hope Creo que te vamos a dar Este Y Eli También te vamos a dar Estos dos Ok Yo sé Una locura Tal vez Pero no está nada más Además T.Hope Tiene muchos puntos en este Por eso no le estoy dando Más que eso Ranching Está bien Está bien Está bien Steve Eres buenísimo En combate Steve Eres el minero Más fuerte De por aquí Sin duda Continuemos con esto Por favor Ey Ya puedo terminar Esta decoración De esta decoración De aquí Vamos a hacerlo Le damos la vuelta ¿Qué? ¿Qué? Ah Claro ¿Será que no alcanzan Los duplicantes? Vamos a hacerla Un poco más larga La escalera al cielo Como en el capítulo anterior Vamos a ver Vamos a ver De todas maneras No está nada mal Para una pequeña habitación Oh Ahí sigue cocinando Qué tierna A pesar de que tenemos Un cocinero De hecho ¿Por qué no estás cocinando? Grill Por favor Y dijimos Que además de eso Sorry Tengo que cerrar esto Además de eso Ah Claro No pusimos ya Bien Las dos prioridades Sorry Esto Y cocinar Pero más cocinar Que eso Ok Bien Por cierto Ya podemos capturar Este Draco Si yo le pusiera esto No Me falta un Me falta alguien Capacitado para eso Bueno Por eso ya tenía ranching Cuando lo suba Cuando lo suba Por cierto ¿Cómo se sube Esa prioridad? Ese trabajo Skills Ah Es con farming ¿Quién tengo alto En farming? ZX Crash Ah Mire Creo que al final Tú serás el experto Con los animales Como tiene que ser Un poco esto Entonces Sorry Te vamos a bajar Este un poquito Te vamos a poner Storing Le vamos a quitar A él Storing Y ZX Crash Ya sé que muchas veces Te uso como todólogo Pero también te voy a utilizar Para ranching ¿Dónde está? Mira Estos tres juntitos Algo característico De ti Y creo que puedes tener Ah Le di a Los logros de nuevo Creo que además Lo puedes tener Mira Logros nuevos Que divertido Este ZX Crash De hecho tienes para dos Te voy a dar Este Ok Lo siento Cuando tengas tiempo Vendrás por él Y cuando haya tiempo Vendrás a dejarlo aquí Ok Vamos a tener que poner Una puerta Una puerta Una puerta aquí Me suena Me suena útil Tendremos que destruir Una de las plantas No pasa nada Ey Gracias Buena onda Sí 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 Termina eso Esa carita de Que molesto Que frustración Qué complicada Es mi vida Dios Esa es épica Genial Gracias Gracias por esos momentos Chicos Gracias por esos momentos Bien Ya tenemos nuestra pequeña fosa Los fosa Perdón Recuerdo una película Ustedes sabrán cuáles Bien Un poco de granito ahí Supongo que Ya están las plantas Sí Así es Una aquí Y la otra acá Excelente Ahora Dijimos que esto requiere Agua Agua con gérmenes ¿Será un problema? Yo supongo que sí No creo que sea fácil Ponerle agua con gérmenes Ok El agua aquí ya se está acabando Vamos a poner un nuevo tubo acá De una vez Ok Y yo creo que todo esto lo mandamos a limpiar Listo Ya tenemos agua de nuevo Este por supuesto es solamente para agua sucia Agua contaminada Solo lo barrido Vamos a destruir esta Vamos a hacer una limpieza general Nice Miren esto Perdón Miren esto Funcionando Me encanta Está excelente Temperatura aquí Perdón Temperatura aquí Decayendo Excelente Tenemos un corazón frío Eso es importante El oxígeno Bueno esto Con el dióxido de carbono Subo Lo volvemos a activar De hecho es más Lo podemos construir más abajo Quien sabe Porque esa parte La estoy pensando cerrar Para crear un circuito cerrado Ya les explicaré luego Como funciona eso Como al fin y al cabo Aquí tenemos una gran fuente de energía Que hablando de eso Yo creo que ya podemos Ir checando Lo que requiere Requiere Plástico No Me esperaba eso O sea Era obvio de esperarse Pero no me lo esperaba ahorita Entonces vamos a tardar Un poquito más No recordaba que requiere Requeriera plástico Que molesto Esto como se considera Sorry que me voy a pasar Todo este De aquí Pero necesito saber Información Genera muchísimo calor Hacemos la prueba No requerirás Otras cosas Supongo que no Vamos a hacer la prueba Vamos a conectarle Un tubo Ok No le quiero dar el agua Supongo que le podemos dar Un poquito de agua De aquí Vamos a abrir Vamos a abrir esto Y vamos a poner aquí adentro Una bomba Solo para hacer la prueba Si veo que esto es peligroso Para mis pequeños duplicantes Lo cancelo al instante Ya como es agua fresca No requerimos que sea Un tubo especial Y ya veremos Ya veremos Es que ni siquiera Gasta mucha luz ¿Cómo va a generar Tanto calor? Ah No sé Ahí lo veremos Esto de aquí Y siguen sin hacerlo ¿Por qué? Ah claro No caben Ya está Ya no deben tener ese problema Gracias Gracias chicos Gracias También tenemos que dejar claro Donde queremos dejar el animal Así que Aquí Y aquí El cloro es más pesado Me parece que sí Más pesado que el dióxido de carbono Me parece que no Eso es importante Porque si es más pesado Entonces tal vez no me convenga Pero si se puede conservar aquí Está excelente Dióxido de carbono Pareciera que sí es más pesado El dióxido de carbono se mantiene arriba Y el cloro se mantiene Digo El dióxido de carbono se mantiene abajo Y el cloro se mantiene arriba Vamos a intentar No perdemos nada Ya te liberaste Era obvio De seguro es de tener hambre Oh 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 Lo olvidé My bad Pero aprovechando esto Vamos a poner una batería inteligente En vez de estas dos chafas Ok Como les dije Ahí está el plan Yo vamos a dar prioridad nueva A estas dos Me urge que las destruyan Para construir lo otro Gracias Gracias Mira eso Cédicas De verdad Porque estás en todo Que genial eres Es el duplicante más útil En todas mis partidas Ahora sí Smart Battery Supongo que estás ahí Qué raro bug Pero no pasa nada Y te vamos a conectar Un pequeño cable Ok Y este cable Te dirá Por siempre Que no llegues Al 100% Bueno de hecho mira Sí Sí Ya con eso Ok Por supuesto Le falta corriente Obvio 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 Ahorita lo vamos a hacer Así ¿Qué te parece eso? ¿Les parece bien? A mí me parece Fantástico Vamos a destruir este Exceso de cable Todo metal Es indispensable Agua Yo sé Pero aquí tienen agua Ah ya va Selly Ah te preocupes Esa agua caerá Ya lo saben Si funciona esto Vamos a probar esta máquina Ah cierto El cable Pum Listo Bien Preparando comida Lo vamos a ver Lo vamos a ver en acción Chicos Lo vamos a ver en acción Eso ZX Como siempre Listo y puntual Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Hongos Vaya Y lindriamento Ok Ya sabía esto Que no era Como se pintaba Es un licuado Muy extraño Bueno Cualquier cosa Desactivamos este tubo Y listo Criaturas Los dreco Por supuesto Aquí quiero que dejen El dreco Y por supuesto Vamos a capturarlo Ok No nos conviene Que estés ahí Vamos a ver Que duplicante Nos llega Oh esto Arenisca Nada mal No me voy a quejar De la arenisca Aquí voy a requerir A un fantástico Ranchero Y según yo Por aquí Deberíamos tener La mesa De especialidades ¿Dónde cabe? Aquí cabe Y si Sube ahí el duplicante A ver te lo comprobamos Me gusta Creo que es un buen cuarto Bueno Hasta que lo Hasta que lo construya Si 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 Tranquilo Es cloro Yo lo sé Es problemático Lo sé Lo sé Lo sé Uf Uf Si respira ahí Respira ahí Lo lamento A ver Solo lo barrido Puse ¿Verdad? Ya está Ay el rico Como que se quiere Escapar ¿No? Me da la sensación Ah perfecto Te fucks Vamos a terminar Tu pequeña litera Perdón Tu pequeña habitación Tu cuarto Tu espacio sagrado ¿Ok? Que bonito Te fucks Podríamos empezar A aprender un poco De arte Tenemos cuadros Si pero requieren Tela Ah Hay un problema Tras otro Pero oye Escultura Una pequeña escultura Para que decore Tu habitación No estaría nada mal Pam 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 Bueno ya estamos Criando animales De hecho Si lo necesitamos Podemos derrumbar Toda esta parte Y ¿Qué es esto? Semillas Otro tipo De alimento Que mejor Que eso Y un bioma frío Excelente Encontramos La frialdad En esta zona Es lo que queremos Soltar esto Queremos tener Un poco de eso Aquí ¿Ok? Ya tenemos Otro objetivo Para futuros videos Gracias Gracias Si yo se Falta oxígeno Va a ser un problema Para nuestros Pequeños Trabajadores De comida Como vamos Ya no tan bien Como antes Tales Vendría siendo Buen momento Para buscar Otro tipo De comida También Energía Aparentemente Estamos Escaseando En energía Siete Eli Si puedes venir Acá Te lo voy a agradecer No entiendo ¿Por qué no tengo Energía arriba? Pero aquí dice Que estaba Está lleno Ok Vamos a destruir Esto Me pasé Me pasé Me pasé Qué bueno Que no son tan Rápidos Todavía Nada mal ¿Estás más feliz Draco? ¿Te sientes más Como en tu ambiente? Yo siento que sí Y ahora podemos Preparar café Porque ahora Estamos cultivando Esto No sé si lo saben Pero podemos Producir café De hecho ¿Sabes qué? Esta máquina Ya no me sirve Ya sé Para qué se utiliza No la he podido Utilizar Pero estoy seguro Que sí vamos A poder crear café Vamos a ver Alimentos Cafetera 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 Estaba por aquí Estoy casi seguro Este utiliza gas No ¿Dónde está La cafetera? Sé que estamos En arte Pero vamos a ir A la máquina De expreso Aquí está Expreso ¿Cómo se llama? Café Nation Está muy bien Está muy bien Buen expreso Lo que necesitamos Ahorita Miren eso Cómo cuida Los dos cositos Bien Ustedes sigan Creciendo Y reproduzcanse Estoy contento Chicos Estoy contento También estaría Padrísimo Empezar a cuidar De estos Shinebox Porque con eso Podríamos generar Mucha energía Ok Mucha energía Requerimos también Plástico Así que lo más seguro Es que vamos a tener Que irnos hasta el fondo De este mapa Dentro de poco Pero tenemos que buscar Una dirección Sin bacterias Ok Vamos a tener que Esquivar cosas Ya estamos por aquí Así que No sé Esquivar por acá Hacer un caminito De paso Vemos que hay allá Así Vamos bien Ok Vamos a ver Que tenemos en esa Sería fantástico Que fuera agua salada Ay Eli ¿Sabes qué? Te voy a pedir Que no investigues Por él Investigar Solo Te Fox Va a investigar Ok Yo requiero Que los demás Estén haciendo Otras cosas Productivas Y útiles No es por mala onda No es que Yo diga Ay no Es que Te Fox Es el único Que se lo merece No, 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 no Pero Oye Pintoresco Nada mal Pero no es el punto Sino que Por eso Estamos dejando Que él suba Tanto de nivel En ese aspecto Para que tenga Estas cualidades Gracias Como siempre Sacando pecho El ZX Crash Ma bro Aquí podríamos Tener otro Y de hecho Aquí ya tenemos Un Shinebox Shinebox ¿Sabes qué necesitamos? Alimento para ella Y si no me equivoco Está por aquí La fosforita Ellos comen Fosforita De hecho Aquí tenemos Fosforita Podríamos estar Haciendo esto Miren Y si agarramos Un poco de fosforita Y aquí tenemos Más fosforita Ok Si Yo creo que aquí Podemos ir criando Shinebox Y eso nos va a convenir Más adelante Ya lo verán Porque Vamos a aprovechar El hecho de que Está capturada aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no lo encuentro? Excelente Y requerimos Alimentar Estos Shinebox Entonces ¿Cómo los podemos alimentar? Alimenta Alimenta Con comida Aquí Supongo que Si dejo Una caja Aquí Y le pongo Que guarde La fosforita Y la suelto Será más que suficiente Pero lo vamos a intentar A ver No sé si habrá otra forma En que ellos Coman fosforita Bueno Capaz si me estoy equivocando Todo este tiempo No Dice Fosforita Grizzly Burry Vaya peluda Según yo Si se le debe Poder dar buena comida A ver Bien Bien Ahí Felicidades Sigan contentos Aquí quiero ver A Cetiques Crash Cómo cuida Esos pequeños Animalitos Y le damos Comida Para Shinebox Supongo que Están hasta abajo Aquí está Y Shine Need Ok Listo Vamos a darle Prioridad 9 Que no se nos muera De hambre Y listo Ahí lo dejamos Ok Que lo dejen Todo ahí dentro Bien campeón Están listos Porque yo quiero saber Que tenemos aquí guardado Igual que la otra vez Vamos a una escalera Por aquí abajo Tu pues Tienes un poco de oxígeno ¿Verdad? Sí, oxígeno contaminado Pero es oxígeno Creo que no alcanzaste Oh, no es ese el problema Steve Eres Estás fuerte Estás fuertísimo Es un monstruo Sin ofender Vamos a dar prioridad 7 A este techo Nada más Para que lo terminen De construir pronto Y vamos a romper Un poco más Bueno Sin llegar aquí Por favor Si no se nos escapa Y entraremos En problemas Sí Aquí tenemos Una ventaja Podemos poner Una máquina Que nos permita Crear trajes Eso no es Ningún problema Y ya con eso Podríamos Indagar en el mundo Eso lo vamos a guardar Para otro episodio Ahorita vamos a ver Que nos llegan Y creo que serían Esos nuestros próximos Ey Nada mal Cobre Sí Bienvenido el cobre Tal vez deberá Haber aceptado El alga No lo sé Pero tenemos Cobre Aquí vamos a hacer Nuestra máquina De expreso Ya va a llegar Ya va a llegar Ya va a llegar No te foks Tú puedes Tú puedes La máquina De expreso Nos espera ¿Quiere ser una mañana Sin máquina De expreso Por favor? Bueno Comida hay No es cierto También te vi a ti No lo puedo creer No, pero no Dejen allí Por favor Guárdenlo Por lo menos Eso Gracias Gracias La comida Eli Gracias por ser tan amable Se llevó su tarro Me dio la sensación De que se llevó el tarro Lo pude haber imaginado Pero Sentí que se llevó el tarro Ah Oye No le he dado Horario Al chico nuevo ¿Verdad? Ten Tú deberías estar En el otro horario Gracias Bueno chicos El capítulo anterior Fue este generador En este capítulo Yo creo que es Nuestro pequeño rancho Esta zona de aquí Creo que es Nuestro próximo progreso Sí ¿Verdad? Sí Nuestro establo Comillas Comillas No me pueden ver Pero estoy poniendo Unas comillas gigante En este momento ¿Ok? Y Vamos a ver Cómo está Nuestro pequeño NIM Bueno Esa también es una escena Muy bonita De hecho creo que es más bonita Para la miniatura Del video Miren ese pequeño NIM Yo quiero ver Que lo Que lo cuiden A ver Estoy esperando Nada más A que Le den Su cariño Vamos a poner 6 No estoy diciendo Que tengamos Favoritismos Pero Le voy a poner Nivel 6 ¿Ok? Porque pues es solo uno Ahí está Miren eso Miren como lo apapachan Es lo máximo Gracias Bueno Yo espero muchos huevos De tu parte Y también espero Que comas ¿Ok? Necesito que comas Por favor ¿Te puedo ver comer? Happy Gromit Wild No sé Me da miedo Que no comas Pero Debo suponer Que el juego Ese es su dispensador Y punto ¿No? Ya sabes Como que no es algo Para discutir Ah Quién sabe Ya lo veremos Nada más quiero verificar Que también cuente Como establos Sí Ah Por cierto Ya está la máquina De café Otro posible Ejemplo de miniatura Aquí sería Esto Nostro Expreso Machine ¿Ok? Oh Si lo hacen ahorita Sería fantástico No Yo creí que iban a ser la máquina No el tubo Mis sentimientos Eso Eso Corriente Claro Que te damos corriente Todo hasta arriba Claro Esa es la máquina Lo de abajo Es solo una mesa Obvio 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 Gracias Pum No No Por favor Deja de aplaudir Listo Ya tenemos Expreso Que Fantástico Vas a poner Otra posible Investigación Continuamos Con el arte ¿No? No 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 Vamos con los trajes ¿Ok? Eso si lo vamos a requerir Antes que nada Pues ya está Bueno chicos Espero que hayan disfrutado Mucho el video Recuerden que Se pueden suscribir al canal Si no están suscritos También por supuesto Pueden dejar un like Y sus comentarios Abajo Como saben No soy un experto En este juego Yo simplemente Lo disfruto Y considero que es Muy buena aventura Además Miren esto Me fascina Es Fantástico Saber que todo esto Fue creado por ti Bueno por ellos Ellos pusieron la mano de obra Pero Todos estos sentimientos Y saber que eso es parte De tu creatividad Y cómo resuelve los problemas Hacen este juego tan especial Bien Hasta pronto